Muy buenas chiquillos, antes que todo quiero explicar un poco la situación. La cosa es que hace dos días puse que quería hacer una página de Patreon y en verdad la gente que me pasó su número fue solamente una persona, mi amigo Luis Molina. El resto de las personas me hicieron muchas preguntas de qué chucha es Patreon y ahora quería explicarle. Patreon se trata de una plataforma en la cual uno puede pagar a creadores de contenido exclusivo para seguir haciendo contenido. Eso es básicamente. O sea, es como una donación mensual que uno hace para que la gente pueda seguir haciendo lo que más le gusta hacer. Entonces está muy destinado para la gente del mundo de la arte, de la música, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿para qué lo quiero hacer yo? Mi intención es que con todo lo que pueda juntar en Patreon se vaya juntando para redundarse en el tiempo y con eso pueda montar el taller. En otras palabras, quiero hacer como, digamos que un taller no público, pero sí de pocas personas porque en verdad a mí no me interesa tener un taller para mí solo. O sea, si la gente de Patreon ayuda, puta, bueno, el taller también sería de ellos. O sea, también lo podrían, no sé si, trabajar ahí, hacer lucas ahí, pero sí podrían ir a hacer sus proyectos y esa sería la idea de lo que habíamos hablado en mucho tiempo de hacer como un learning, ¿cachai? Algo como más educativo desde el ámbito de los talleres. Entonces, como bien les decía, quería ver un grupo en WhatsApp. Al final la gente no me dio su número, así que no lo pude hacer, pero el Patreon ya está creado y ya tenemos ahí a nuestro primer Patreon, un dólar al mes. Así que si quieren ayudar o aportar a la causa, ya lo saben. Voy a dejar el link del canal de Patreon que se llama Chile Metal Works. Así que eso, chiquillos, quería explicar eso para que les quede un poco más claro a todos. No se olviden de seguirnos en YouTube también para crecer un poco. Y bueno, sigamos metiéndole al Instagram porque he estado un poco flojo, porque he estado medio desaparecido. Pero eso, chiquillos, bueno, espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos otro día.